¡Hola! ¿Cómo te sientes hoy? ¿Sabes qué emoción es? ¡Exacto! ¡Miedo! Sentimos miedo cuando estamos en una situación peligrosa o pensamos que puede suceder algo mal. Todas las emociones son bienvenidas. Tómate un tiempo para conocerlas mejor. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes hoy? Bienvenidos al mundo de Barbie. Aquí puedes soñar lo que tú quieras. Dar un paseo en auto, pip, pip, y visitar una casa de ensueño. Salir de campamento y cocinar tu platillo favorito. ¿Qué tal un paseo en bote? O jugar en los toboganes. Y hasta un desfile de modas. ¡Crea tu película con Barbie! ¡Model! ¡Ya volvemos con Paw Patrol Patrulla de Cachorros! Ahora son de carreras dentro de Hot Wheels Racer Birds. Todos tus personajes favoritos como nunca antes los habías visto. En carreras con mucha adrenalina. ¡Wow! Ahora son de carreras. Arma tu colección con tus personajes favoritos. Es Hot Wheels Racer Birds. ¡Model! ¡Hola! ¿Cómo te sientes hoy? ¿Sabes qué emoción es? ¡Exacto! ¡Vergüenza! Sentimos vergüenza cuando nos sentimos observados o juzgados y eso nos incomoda. Todas las emociones son bienvenidas. Tómate un tiempo para conocerlas mejor. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes hoy? Estamos de vuelta con... Paw Patrol Patrulla de Cachorros. Ya volvemos con... Paw Patrol Patrulla de Cachorros. ¡Hola! ¿Cómo te sientes hoy? ¡Futuro! No sé si quiero ver el futuro. ¿Sabes qué emoción es? ¡Exacto! ¡Ansiedad! Sentimos ansiedad cuando estamos en situaciones incómodas o inesperadas que nos hacen sentir que estamos en peligro. Todas las emociones son bienvenidas. Tómate un tiempo para conocerlas mejor. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes hoy? ¡Sí! ¿Juegan con nosotros? Me alegra que lo hayas preguntado. ¡Oh, sí, sí, sí! ¡La aventura espera, amigos! Si es divertido... ¡Sube a bordo! ¡Vamos del camino! ¡Es Nick Jr. ¡Sí! ¡Sí! Encuentra todas tus series favoritas aquí, en el canal más divertido. Y también en Paramount Plus. ¡Voy a explotar! En Nick Jr. hay diversión garantizada para toda la familia. ¡Dame velocidad! ¡Hola! ¿Cómo te sientes hoy? ¿Sabes qué emoción es? ¡Exacto! ¡Sorpresa! Sentimos sorpresa cuando nos suceden cosas inesperadas que nos alegran. Todas las emociones son bienvenidas. Tómate un tiempo para conocerlas mejor. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes hoy? Estamos de vuelta con... Paw Patrol. Patrulla de cachorros.